hola gente de otros mundos como estan? espero que se les este pasada maravilla soy su amigo animatronics y estamos en mediacraft que les digo chicos que les digo hoy entre demasiado pero demasiado tarde chicos demasiado vamos a rollear un poquito a ver si no me van los fps vamos a ponernos vanish no se es que no se con quién a las paca ahora sí, es que tengo una sensibilidad media alta uh... you are vanish vanish, you are not longer vanish ok vamos a explorar me viene esta vamos a ver el ISEP bórale carnal bórale que lugar mas raro vamos aca hermanos a ver que pasa buenas mi bojita como estas bórale carnal que fuerte bórale creo que ni me vio carnal bórale que fuerte que fuerte carnalitos que fuerte bórale mi nombre mi nombre es flin fly carnalito pero me puedes decir fly como que excitado hermano solo estoy tranquilo en la paz abriendo los chakras hermano ten la mente abierta carnalito ten la mente abierta que fuerte carnal oye carnalito que te paso en el ojito no que mala vibra carnal no que mala vibra carnal y quienes son ustedes por cierto yo ya me presenté que cual es tu nombre como dices que se llama tu nombre carnal bórale Waddle es un mago Waddle, what the fuck Qué interesante Está medio raro No le hagas nada a mi carnalito nuevo, carnal No le hagas nada No me hagas hacerte daño Como dios del viento que soy Te puedo hacer mucho daño Es correcto, carnal Es correcto ¿Quieres ver que sí soy? ¿Quieres ver que sí? Waddle, está bien, está bien A ver ¿Y yo pa' qué quiero esta mierda, carnal? No te metas conmigo, eh No te metas conmigo, carnal A mí no me vengas a decir tonterías, carnal Yo vengo acá en son de paz En son de amor En son de zen El bien y el mal La vibra buena, carnal Y ustedes me están haciendo enojar Hola Enojar, carnal Encabronar Ponerme de malas Y cuando me pongo de malas No soy muy bondadoso Como quieren que creen O como quieran decirlo Pues primero que nada No me estás creyendo Segundo Me están dando una chingadera Aquí que yo ni necesito Pues aquí tienes Ahí está su mierda ¿Yo pa' qué quiero esa madre? Tom Ah, yo creí que porque eras un gato Ah, bueno Pensé que sí Ajá Ah, ok ¿Que te llamas vainilla? Ah, que es que lo entendí Vainilla Ah, si te llamas Ah, ok Entiendo Y tú Isaac, ¿verdad? Vale, camarada Vale, compadre Ya no me vuelvo a olvidar De sus nombres En algún momento, carnal Ah, no manches Increíble, boigeta ¿Y este cuchitrillo es su hogar, hermanos? Órale, carnal Qué fuerte Son vagabundos Me agrada Yo vivo en el viento, hermano Soplando De aquí pa' allá Donde el viento me lleve, carnal Órale, qué fuerte Probablemente, hermano Probablemente Yo siempre voy a donde yo quiera Hago lo que yo quiera, hermanos Me incluyo en Mario Kart Excelente Pues algo así, hermanos Ya ven El bien y el mal Es normal, carnalito Es normal Pues yo soy el viento, hermano El que te hace Que respires Acá Pero también Como te puedo hacer Que respires También te puedo hacer Mucho daño, hermano Así que no me provoquen Ok, yo entiendo ¿Y qué están haciendo Aquí en esta cueva? Está muy oscura Yo creo Así como el que me diste Ok Pues espero que les vaya bien Ahí tienen la bendición del viento Hermanos Cuídense Solo quería pasar a conocerlos No, pues no parece Pero ya me voy Antes de que me enoje Buárale Adiós Buárale ¿Qué es esto? Ay Wow Un bambú Buárale, carna Qué fuerte Buárale Vamos a dejarle Un par de mambús Más a este carnalito Quien sea que viva aquí Qué buena onda soy Vamos a ver Vamos a ver a dónde vamos A dónde nos lleva el viento Carnal Aquí Ay, me siento bien raro Oh, genial Ya nada más es cuestión de estar Este Farmeando Digo, farmeando no Ahora ¿Ahora qué andas jugando Mapa o serie De nuevo Simón Hermano Pero en esta serie Es como Como ver a ¿De desafío? Algo así ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? No Hermano Vamos Vamos ahorita Con Holly Nada más Para rolear rápido Últimas 15 minutos Puta Roll Rolly Aventura Órale ¿Qué estoy? ¿Qué es esto? What the fuck Hermanos ¿En dónde estamos? ¿Cómo que un furro Y con tetas Hermano Es mi pelaje No te burles ¿Cómo que trabado? Ah, sí Se me escucha horrible No mames Ay, bárale No me hagas enojar Hermano No te quiero hacer daño ¿Qué quieres que qué? Hijos Eso Ya me hicieron enojar Carnales Ah, demonios Ah, demonios Ay, ahora sí me pasé de lanza Perdón, hermano Buena vibra La buena vibra La buena vibra ¿Y en dónde demonios Estamos, hermano? Como que te estás quemando Un poquito No, pues no puedo No, pues no puedo Ah, caray ¿Qué es eso? Como que Como que un furro Desgraciado Yo soy el dios Del viento No me hagas enojar Si no te va a ir mal Es correcto Soy el dios Del viento Mi nombre es Flynnfly Hermanos Es correcto ¿Qué es eso, hermano? Hijo Tú solo Tú quieres morir, ¿verdad? Tú te quieres morir, ¿verdad? Sí me acuerdo de ti, hermano Yo estoy bien alivianado ¿Qué es esta cosa? Tal vez no ¿Pero qué necesitan A salir de aquí? Y por lo que veo Están cubiertos De todo tipo De materiales, hermano ¿Por dónde entraron? ¿Cómo? En serio ¿Qué mala vibra, hermano? Ahora traen una mala vibra Ay, choco con todo Ay, ando bien mal, güey Malditas drogas Ay, no le tenía que haber hecho caso al primo ¿Eh? ¿Eh? Buérele, carnal, buérele ¿Dónde estoy? Mande Sí, hermano, estoy muy bien Solo que no sé dónde estoy No sé dónde estoy, hermano A su pinche madre Aquí, ay, caray ¿Dónde demonios están, hermanos? ¿Por qué vinieron al infierno, hermano? Es bien peligroso acá Pues no te ves tan fuerte, hermano Que digamos Con razón siento un chingo de calor Y se murió No sé ni por qué estoy aquí Solo quise buscar amigos Y me tratan re mal No ustedes, pedazo de tonteo Ellos me valen pito Yo soy el viento Yo voy a donde quiera El único que me cae bien Es el dios del agua Agua Es el único que me entiende, carnal Acá la vida Era el Gin y Yang Oigan, ¿dónde les faltaba uno? ¿No eran tres? Ah, eran cuatro Entiendo Ah Ah, entonces su nombre es Holly Pues es que no se presentan, hermano ¿Y tú cuál es tu nombre? Ah, perdona, carnal Ya no se me olvida tu nombre No se me olvida tu nombre, carnal Ya no se me olvida tu nombre Vale, un amigo me está invitando a beber Qué interesante Pero me da hueva Números Acabo de despertar después de una semana De un viaje bien astral Acá al infinito Y más allá Tú ya te la sabes, hermano Lastimosamente no podemos hacer nada de eso, hermano No puedo traer a la tía María Esto Ay, me estoy quemando mi pelaje, hermano Ajá Ajá Pues tú me ves Y ya no me ves No, no me salió mal Simplemente lo hice porque quise Ey, hermanito Ey, hermanito ¿Por dónde está la salida, hermano? No, pero por qué matas al pobre hermano No, pero por qué matas al pobre hermano Qué mala vibra, ¿no? Ah, bueno Como que te hace falta un poco de chupada Como que estás muy blanco, hermano Te falta más color No, pero por qué matas al pobre hermano Uérele, hermano Yo no escucho a nadie más Eres esquizofrénico ¿Qué, hermano? What the fuck Ay, qué asco No sé Me dio asco, hermano De hecho, sí Ah, ya lo vi Pues eso parece, hermano Hola Hola, bestia Pues sí que están perdidos, hermanos Ni siquiera Y se cayó la agua Oye Oye Y tú también En serio En serio ¿Qué pasó, hermano? Hermano Pero por qué te caes Oye Pero si tú no sabes nadar Te estás burlando de mí Hijo de tu pinche madre Hola, hermano ¿Sabes dónde está la salida? No, espérate, hermano Ay, pobrecito A mí no me hacen daño, hermano Vérele Ay, por cierto Ni siquiera estoy viendo El chat Lo siento, chicos Sí, sí, sí No puedo No puedo intervenir Con la humanidad Ni sus Ni sus acciones Ni nada, hermano Ah, pero yo no quiero hacerlo, hermano Es contra mis reglas Mis reglas No te metas conmigo, hermano Oh, es una de esas cosas Piedras de P Que le llaman, ¿no? Con razón Con razón El dios del fuego Quiere Lo quiere en su séquito Qué asco Que el dios del fuego Estaba buscándolo cada rato Cuando lo conocí, hermano No te metas conmigo Bueno, se está quemando Bueno, se está quemando Bueno, qué habilidad más rara Ay, ¿qué es eso? Hola, hermano ¿Cómo estás? Se me hace que fue ese Se me hace que fue el sin color Órale, qué fuerte, carna ¿Y esto qué es? ¿Por qué tiras tu basura ahí, hermano? Para eso tienes la lava Bueno, pero se va a hundir Sí ¿Me recuerdas cuál es? Ay, caray ¿Me recuerdas cuál es tu nombre, hermano? Caballero caído Eros, qué fuerte, carnal Qué fuerte Pero qué mala vibra ¿Me recuerdas cuál es tu nombre, hermano? ¿Estás con tu esquizofrenia? ¿Cómo que mi esquizofrenia? Ah, no mames No se escucha esto Ah Várale 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 Y ese carnalito Ah, este también es el que me estaba insultando ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No lo sé Ay, tengo problemas mentales Tengo que tener símbolo de valía No, aún no lo tengo Por fin Por fin, hermanitos reunidos Qué fuerte, carnal Qué fuerte Qué bonito Ah, maldita sea Várale 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 Ah ¿Alguien tiene marcado el weapon del...? ¿Cómo que no puede...? Ah Si supiese... No sé por qué estoy tan pinche lag Oye Eh, Dios Dime Que no se pesa, lover, bueno No, que nos indique dónde está el spawn Ah, pues mira, aquí está Dafne No, según quitaron... No es que quitaron la roca Dafne, eh... Pues sí, pero no, pero hay un spawn, obviamente Ah, acaban de robar el... Sí, el spawn, así que... No animo... Animatrónico, no animatronics Por supuesto, eres libre todavía Eh, por lo menos nos marcas el weapon de... WTF Está marcado Ven, seguidme Ya está marcado, pero ¿en dónde? Seguidme ¿Y a dónde? Si no te vemos, esto es invisible Está acá de este lado No, ven aquí, seguidme De este lado, chicos Venga, venga, que lo sigamos, sigamos Vamos Los dioses me hablan al oído Esa Dafne tiene voz de... Morara, eh Ah Sí, pero no Ayúdame, Kai Ay Ay, ma... Se me trabó esto Se me está trabando todo esto No Vamos a tepearnos a este men Ahí está Venga, eres inmune... ¿Táncer o tú? Sí, no me da daño Parece que sí, pero no me da daño ¿Requiero? No 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 ¿Dónde está esto? Como que se fue volando para el otro lado No ¿Quiereme? Ya me estaré No Quhistoire, pero no Abajo del coso ¿Cómo vamos a saltar abajo? Abajo del castillo creo Ay, la sensibilidad Aquí está, mira WTF Un chingo, boludo, y aún no encontré una fórmula Ahorita no he podido rolear bien como quisiera, hermano, pero... Se me está laggeando todo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Creo que se les perdió otra vez, ¿o no? ¿Cómo estás, hermano? Estamos esperando, Lee Con razón me tardó y me está cargando de la chingada los FPS Muchísimo mejor Bien He jugado Ni idea. No bueno, que buen compañero. Me desaparezco. Uy, que miedo. A que no me ves, a que no me ves. Por fin. Bienvenidos hermanos. Flinfly, como que Fronfly, de que me estas hablando hermano. Acaso me ves diciendo Tejornia cada rato. No, verdad. Pero que me esta pegando. Yo no, eh. Bueno. Ay, me esta doliendo la cabeza hermanos. Muchísimas gracias por estar en la bienaventura. Dios del... Dios del... ¿En dónde hermano? Que no te escuché bien. Monetaria. Estamos en Monetaria. Ah, Monetaria, ok. What the fuck? Muchas gracias, Flinfly. Flinfly. Sí, así es mi nombre. Flinfly. Mi nombre es Flinfly. Pues cuídate hermano. Descansa. Hasta la próxima. No, que Flin. Carajo. Chale hermano. Qué feo. Qué feo. Qué feo que sean así. Nada más. Nada más te. Ah, chale. Bueno. Pues acabó el tiempo. El día de hoy. No podía entrar. Se terminó. Simón. Simón. Se terminó. No, no iba a durar mucho el rol. Pero pues 40 minutos. Pues no está tan mal. Quería rolear con los demás. Pero no se pudo hermano. Ahora si lo actualizo. Ah, Kare. Ah, bueno. Ya no se encuentra. Bien. A ver. Bórale carnal. Bórale. Bórale. Me regalaste los. Los cuatro. ¿Cómo están chicos? Bórale carnal. Gracias Holly. Furfai. No. Flinfly. Flin. Flinfly. Bueno, no importa. A ver. Este. Es como que no me siento así. Como que. Con mucho. ¿Cómo se dice? Mucho juego. Entonces. Vamos a sacar. Vamos a sacar. La Nintendo. Switch. Flin y Flan. Subición. El MLP. El MLP. No. Hermanos. Qué onda. Es. ¿Cómo estás? Cómo están? Bienvenidos chicos. Bienvenidos. vamos a jugar en la nintendo no pero en esta ocasión ya jugamos un reto este queríamos probarlo ya lo probamos este chingo demanda otro vídeo ahí para cuando me agrada hoy vamos a jugar bread of the way para darle más más caché después a tears of the kingdom no de donde nos quedamos así que podemos jugar un rato porque no ven acá consola está bien lejos no carnal ahora si no me sentí bien roleando hermanos pero ya puedo entrar es lo bueno red of the wire breath of the wire the way in observar breath of the wire va debe estar cargando ahí está van de la esposa cual 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 de la esposa de que me hablas hermano de que me hablas ahí te va y san pietro listo vamos a jugar bread of the wire pero vamos a jugar nueva partida sin nueva partida una nueva partida para todos ustedes chicos hola digo smart o este hoy que está ayúdame a cambiar el en el juego la categoría es que no me deja desde acá a ver por fin la categoría si ya se ya se ya se ya se vale ayúdame a cambiarlo por fi chicos of the wild si verdad cual juego es Legend of Zelda Breath of the Wild la leyenda de Zelda Breath of the Wild abren los ojos ojo a cara y como que se traba un poquito despierta link a ver de repente se fue el audio no se va a haber trabado porque xd pero ahorita ahorita lo ven ahorita lo vean ahí está ya le cambiaste la categoría hermano es lea en of celda rea ni 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 black y es que a mí no me deja desde aquí no me deja no sé por qué no me deja hacer el cambio hoy como les dije desnudo como la primera vez es hermano vientos muy bien vamos directamente hacia acá ah es marc listo jajajaja quieres el super mario y si ya casi lo tengo te servirá de guía ahora que saliste de tu letargo ok gracias gracias qué bueno sí 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 ya casi 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 ya casi lo obtengo en unos días más yo creo que ya lo tengo si quieres el juego está bueno dice que está buenísimo no lo he jugado o sea he visto los gameplays hasta ahí hasta ahí he visto perfecto si hermano si hermano ¿cómo estás compa? eres un buen compa compa ok y yo quiero la switch con ese juego jajaja estaría muy bueno simón abrochando que ya tengo la switch abrochando que ya tengo la switch sí eh ok vamos a abrir esto pa 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 unos pantalones viejos simón vamos a equiparlos no hay que estar desnudos hay que ser prudentemente bien oh mira aquí ya aquí luego luego me dan camisa y pantalones en el otro nada más pantalones ingatuesa fue inesperado que mi hermano me lo comprara hoy excelente hermano qué pedo mi fedelobo ¿cómo andas? bien hermano y no soy fedelobo hijo nada está bien no importa ay que no se parece dice la blakey bien enojada bien fangirl de fedelobo ah demonios ah como era para agarrar ah no era por acá si era aquí no se parece la tableta shayka te abrirá el camino la tableta shayka ades ehh ehh fredelobo tienes tantos estilos jajajaja sieh sí eh tengo tantos estilos yyyy no conociste a a fernando es que no conoces esta voz ¿verdad? esta voz no la conoces pouh peroisí tengo varias personalidades al parecer bien pinches esquizofrénico no el veracruzano simón pues el veracrujano a poco si mi amor eso te dijo yo tengo que esperar a papá noel para tener las wichas te vas a comer el chaneque todos hasta la manipulación con el personaje si no hay gente de discos dice que si se parecen a hombre pues tienes que esperar un rato simón si tienes que esperar un ratito ya no estoy esperando lo de las subs a ver si me llegan todas las subs este mes si no hay que esperarse un ratito más hay medio comienzo por cierto ya se ve que ya se bajaron todas las subs que ya me dio holy ya tenemos 135 subs ahí así sí simón red of the wild qué hermoso paisaje chicos qué hermoso paisaje me cae y ese anciano bueno lo averiguaremos mientras agarramos el palo porque lo vamos a requerir qué pedo con genshin impact es que este es este este es el juego con la cual genshin impact se este inspiró tuvieron un chingo de pedos genshin impact tuvo un chingo de pedos con este juego por este juego porque pues primero fueron ellos los que lo sacaron y después genshin impact se robó un poco de sus de sus cositas no o sea ese no tiene ese no tiene culos dislike no hermano así si tiene culos si tiene culos el problema es que no salen tan pronto pero ahorita vas a ver culos hermano bueno después de un buen rato vas a ver culos manzana salta manzana y salta esta manzana y manzana este juego ya lo pase pero lo quería transmitir hace muchos años antes de que llegara el nuevo legend of celda una manzana asada oye tu ladrón esa manzana sabe es mía a poco si mejor es broma puedes quedarte la verdad es que la manzana están mucho más ricas asadas ok me acuerdo que a cada rato decías que querías ese celda si pero era el otro el tears of the kingdom porque yo ya había tenido el bread of the wild yo ya lo había jugado hace años dos años para ser exacto tres años creo y pues aquí están pero no lo podía transmitir si ese me refiero aunque que quien soy te aseguro que los detalles de mi vida son poco interesantes basta con decir decir que hace muchos años que llevo una vida solitaria a estas tierras a la manz y y acostumbras a contestar preguntas con más preguntas simón en fin está claro que nuestro encuentro no no era mera casualidad así que te lo diré te juro que hago extensibles si si es necesario para esperar a que llegue te juro que yo quisiera ser extensible pero pues trabajo 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 si me gustaría ser una extensible hermanos a ver qué me vas a mostrar y aquí el edificio que ves lejos era un templo donde se oficiaban ceremonias importantes de eso hace 100 años ahora no es más que un montón de ruinas al igual que el antiguo reino ojo ya tengo pensado hacer eso de extensible para ver qué pasa pues te vas a llenar de gente eso sí como ves que este lugar ha caído en el olvido no es más que la sombra de lo que fue en algún día sí que creo yo me acuerdo que tú tenías algo interesante por aquí y por acá aquí está en la chita hacha de leñado para qué queremos el hacha para cortar madera no más bien para pelear con los enemigos realmente sea así puedo cortar madera pero es más que nada para pelear con los enemigos y por aquí había algo no me acuerdo creo que sí vamos a ver a huevo que que me habla ve al lugar marcado en el mapa de la tableta sheikah si jefa tengo que ir acá vale me caí bien como me tiró celda hoy es que necesitamos comida necesitamos farmear chicos hay que farmear primero porque como vieron me atacaron porque como vieron me atacaron venidos desgraciados ven a un desconocido luego lo voy a atacar huevos huevos con aceite ahora sí vea dame el arma no, no es un arma nada más es son cositas que tiene bueno de bocón hay que ir al lugar marcado pero también necesito comida saltar 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 hay un slime gelatina de chuchu vamos a ver pero para cuando entres revisa en mi que tiene que tienes en el juego pero que tienes el de la campo sí de hecho si me di cuenta que tenía el de la campana estaba escuchando a holy se escuchaba horrible lo sé lo voy a cambiar este mañana lo cambio no sé si habrá mañana el server ya sé hermano no se me escuchaba como debería de escucharse filete asado rayos este ya está asado si mañana lo abren casi todo el día ok o sea yo voy a llegar en la noche o sea de plano yo no puedo estar en las mañanas ni en las tardes hasta la noche dame tu cosa esa si soy yo si que me estás lanzando piedras hijo de tu madre viste como me lanzó piedras cronix pero ya no escuchaste bien a mi personaje ah no tú ya lo habías conocido si es cierto que fuerte que fuerte carnal que fuerte la mala vibras lo mató no 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 empújalo se rompió a Bueno, ya tengo un arma nueva. Lo que no me ha gustado mucho y lo sigo diciendo es que se rompen las armas. Eso no me gustó mucho, pero está bien. Ahí te ama. Era lobito MC por uno. Bueno, bro, ahora me retiro. Voy a jugar un rato, Simón. Disfruta tu juego. Ah, chinga, lo destruí. No sabía que se podía hacer eso. O no me acordaba que se podía hacer eso. Vale, pero tenemos un excelente momento de diversión. ¿Ya se fue Holly? Por cierto. Es que de repente no habla, entonces se me hace ardiado. Uy, estos tienen tesoritos. Estos te ayudan a crear varias cositas interesantes. Armas chidas. Ah, ok. Es que como no lo te vi. Modo fantasma, Simón. No estoy. No, pues ya vi que sí estás. Ya hablaste. Ahora sí, vámonos para acá. Lo chido de Breath of the Wild es que literalmente puedo explorar todo el mapa si así lo deseo. Muérete. Es lo chido. Es lo chingón del Breath of the Wild. Pero arrójalo bien, hermano. Este no está tan sensible como en el otro juego. O sea, sí está bien sensible. Ahí voy. Había un limón. Ah, no lo agarré. Qué tonto. No estoy. Lo que no sé es por qué hace eso. De repente hay que se dañear el juego. No sé si sea mi cable HDMI, no sé. Ahí voy. Ahora no le di bien. Ah, rompete. Vamos por a sacar lo que hay aquí. Ábrete, Césamo. Unos pantalones gilianos. Giriulianos. Gilianos. Me dice que me dirija a dónde está el mapa. ¿Me llevó esto? Gracias, gracias. Ay. Gil atrasado. Estos son explosivos Vamos para acá Vamos a explorar todo esto, hermanas ¿Me pueden regalar sus flechas, por favor? Me llevo esto, gracias Ah, no tengo Ay, pronto Ahí están, flechas Cinco flechas Yo tengo que ir para acá Según el mapa tengo que ir para acá Bárale, que joder Coloca la tableta acá Inserte su tableta aquí No, no estoy Por cierto, no es broma No es broma que me están diciendo que vaya a tomar Pero no tengo ganas Aparte, mañana hay que trabajar La neta, la neta, la neta, la neta Se me fue el micrófono La neta, me da mucha, mucha, mucha hueva Iba a ser un par de meses un poco complicados con la temporada Yo la neta espero Que todo salga chido Que todo salga chido en estos días En el rol y todo Porque, pues, no manches ¿Qué le vas a dar a mi tableta? Mira, está llorando Y se descubrió algo Bien A la madre Cien años dormido Imagínate La bestia Cuando la bestia recupere su verdadero poder El mundo Llegará a su fin No Allá dentro del castillo Hay varias armas interesantes Pero para llegar está cabrón O sea En el estado en el que estoy Me muero cada rato Literal Debes darte prisa Yo me puedo tardar como Tres meses O un año Y no va a pasar nada Así se la va a llevar Esta mujer Date prisa No sé qué La chingada yo De Ah Boom Me moví mal Matando a Link A la idiota A la bestia Que bestia Que bruto Por si Ya se podrá ver El juego Acá en La tele No Necesito Comprar una nueva Una nueva Este Cable HDMI Por lo que veo Ahí está Aquí caemos Acá De aquí caemos Para acá Y así nos vamos Descendiendo Link Media Fire C Literal Pero ya estás más tranquila Ahora sí Verdad Este Ay cabrón Me espantó el güey este Eso sí que es un Aconte Acontecimiento Curioso De repente Se elevaron Una serie De torres Como estas Por todo Hyrule Es como si Se hubiese Despertado Un poder Latente Que se ocultaba En estas tierras Ojo ¿Te importaría Decirme Si ocurrió Algo extraño Cuando estaba Encima De la torre Una voz No me digas Te resulta familiar No No entiendo Puede ser Que es una lástima Ya habías visto Esas ¿Qué hay de malicia Que rodean Ese lugar Ajá Tiene nombre De Tiene nombre Propio Es Ganon Hace 100 años En estas tierras Se encontraba El reino De Hyrule Que gozaba De paz Y prosperidad Hasta que Ese ser Maligno Despertó Y por su Inmenso poder Arrastró Con todo Muchas vidas Se perdieron Sin embargo Consiguieron Recluir En el castillo De Hyrule Que simboliza La grandeza De estas tierras 100 años Han pasado Y aún sigue Ahí Encerrado Esperando El momento De terminar Lo que empezó Dime joven ¿Piensas Si No suponía La meseta En la que Nos encontramos Está completamente Aislada Por un Precipicio Si saltas De esta altura Lo único Que esperas En La niebla Debajo Sería Una muerte Segura Así que Si tuvieras Una Paravela Como la mía Sería Otro Cantar ¿Por qué No? Me caes Bien Pero nada En esta vida Es gratis A ver ¿Qué te parece Intercambiarla Por un tesoro Que se esconde En un lugar No muy lejano De aquí Más allá De la meseta Más allá Del amor El dolor Al menos Ella Fue tuya Ven conmigo Quiero enseñarte algo El ink Persiguiendo A un extraño Completamente No hagan eso En casa Ilumino Ves de 60 Empiezo a brillar Justo cuando Apareció Las torres Yo diría Que Un sitio Así Debe De Cuestionar Algo Tipo Al Custudiar Algún tipo De tesoro Quiero Quieres Mi parabela No Pues Yo quiero El tesoro Pues me De tesoro De tesoro I I hay que irnos relajado 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 ahí voy qué es por acá me estoy quedando dormido qué es lo que está pasando es que literalmente sí estoy bien cansado el trabajo estuvo pesado no hubo nada de gente debo estar aquí con lo de medieval día no pregunten por qué va solo digan tronix está cansado digo este no va a ser un stream tan largo el día de hoy más que nada porque pues hay que trabajar mañana estoy algo agotado y nada más llego a las 11 11 y media yo creo unos 20 minutos digo unos 40 ó 50 minutos más porque si no me voy a quedar así bien jetón mi nombre es no sé quién qué es lo que Buenas, Panda. No se encuentra. No se encuentra. Que bueno, hermano. Yo cada vez me estoy durmiendo. Ya me estaba quedando así, jetón. Ahora sí, ya me estaba quedando jetón. No manches. He verificado el tablero de Zeca. No mames, wey. Qué horror que estás muy cansado ya y no roleaste chido. No, hombre. No se duerma. Aguante. No, sí, estoy bien cansado, hermano. No, no. Ah, es con este. Ay, me caí Si uno está bien cansado, hermano Ya no aguanta como antes Si, la vida de adulto no es nada gracioso Dámelo Yo ando con dos empleos Ya que me despidieron de la chamba de maestro No, manches, ¿por qué, hermano? ¿Cómo que te despidieron? ¿Por qué te despidieron? ¿Cómo que te despidieron? ¿Y eso por qué? No, hombre Pues para un despido Te tienen que decir las razones Más que nada, más si eres docente La neta He superado la prueba Soy Oman Au Fundador de este santuario Soy el monje encargado De juzgar al poder De todo aquel que llegue Ok Ahora que al fin ha aparecido un héroe Verdadero ha llegado el momento De partir Se va a morir Por lo tanto, seguiré Y te haré entrega de un orbe de valor Ok Ok Vamos Vamos Tienes que no hacían mis papeleos a tiempo Pero no dormía por pensar en presentar todo No, hombre Y todavía apenas vamos empezando El juego En serio estoy así Asquiado del sueño Soy vidente o algo por el estilo Pero también uno es capaz de percibir otras cosas Ok O a lo mejor soy el único Jojojo Parece Santa Claus No es casualidad que haya aparecido esa torre Y que se haya activado el santuario ¿Me vas a dar eso? Todo se debe a la tableta Sheikah que llevas sujeta ¿Qué quieres decir? En cuanto a la tableta Esta es mi historia de Leonardo Seguridad de estas tierras Habitaba una civilización muy avanzada Conocida como la Sheikah Gracias a su gran poder Y su sabiduría Entendieron Y evitaron innumerables desastres Que amenazaron a este mundo Por desgracia Esa civilización desapareció Hace muchos años Al menos Eso es lo que se cree Es asombroso que Uno de sus legados Allí ha sobrevivido Todo este tiempo Delante de un centenario Delante de un santuario Perdón Ahora escúchame bien joven Hay más santuarios como este Esparcidos por todo Hyrule Sin ir más lejos En esta meseta se encuentran otros tres Obtenen el orden del valor Por cada santuario Y recibirás mi paravera Ese no era el trato Bueno supongo que no Que hay reconsiderarlo El parecido No temas Para Ya no puedo leer bien No, ya ha hecho Ya no puedo Lo intenté Pero ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Mantenerme despierto Algo Sube En un lugar Elevado Para observar mejor La zona Vamos a ver ¿Por qué no Subes a la torre A la disposición? No te necesito Me queda otra cosilla Por enseñarte Consulta el mapa Y La tableta Sheikah No te necesito No te necesito No te necesito me estoy tambaleando chicos y para estar así la verdad es que no, yo creo que aquí lo voy a dejar, neta no es mal el pedo pero ya no puedo más salgo del agua y listo yo creo que aquí lo vamos a dejar chicos por el momento porque ya no aguanto sueño ya me voy a despedir chicos hasta la próxima día de mañana espero tener una mejor actitud y estar más despiertos para apoyarlos para entretenerlos más que nada ahorita honestamente yo ya no me siento bien yo me despido gente hasta la próxima bye